Hoy, 20 de julio, la 8ª División del Ejército Nacional desarrolló imponentes desfiles militares con decoraciones y eucaristías en los departamentos de Casanare, Arauca, Bichada y Guainía para conmemorar el Día de la Independencia de Colombia. Después de dos años sin sentir el calor patriótico entre colombianos y las emociones que genera el desfile militar de cada 20 de julio, regresó a las calles el emblemático desfile para compartir con nuestro pueblo la alegría de reencontrarnos y el sentimiento que nos une como compatriotas. Por eso, en el Casanare, con presencia de los soldados de la 16ª Brigada, se desarrollaron con decoraciones y un desfile militar, policial e interinstitucional por las principales vías. En el departamento de Arauca, se celebró este Día de la Independencia con orgullo y en un modo patrio, donde desfilaron los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón y la 18ª Brigada por las principales calles de la capital. En Bichada y Guainía, el pueblo salió a sus calles para acompañar a los soldados de la 18ª Brigada de Selva, donde héroes victoriosos engananaron las principales vías de Puerto Carreño y de Puerto Unida. De esta manera, todas nuestras capacidades desfilaron para todo el pueblo colombiano, en honor a nuestra libertad y a nuestra democracia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.